Buenas, bienvenida a Eficiencia. Seguimos con el estudio de la herencia no-mendeliana. En este caso sería la herencia no-mendeliana el segundo caso que vamos a estudiar, dos. Y como veis, vamos a ver la dominancia incompleta. ¿Qué es la dominancia incompleta? Pues vamos a definirlo aquí. La dominancia incompleta es un fenómeno de herencia no-mendeliana, es decir, no es completa, como bien dice el nombre, en el cual el alelo dominante no lo es total. No es total. De modo que se expresan los dos. Expresándose los dos. Como veis, aquí sigue, o podría ser lo mismo que la codominancia que hemos estudiado en el caso anterior. Sin embargo, en este caso resulta un fenotipo mezcla. Esto es importante para no confundirlo, ya que tienden a confundirse los dos. Un fenotipo mezcla en el heterocigoto. Si os acordáis, en la codominancia se expresaban los dos fenotipos de cada uno de los aleloes. Las vacas. Teníamos una vaca que era tanto marrón como blanca. En este caso hay un fenotipo mezcla. Sería una vaca blanco-amarronada en su totalidad, o marrón clarito en su totalidad. Sin embargo, nosotros vamos a verlo con un caso real. Entonces, como ejemplo, vamos a estudiar a la flor Mirabilis jalapa. Se conoce, nombre vulgar, como Don Diego de Noche. También se llama Don Pedro. Pero yo, de hecho, lo conocía como Don Pedro. Y en el Don Diego de Noche, el carácter de la flor, del color de la flor. Entonces vamos a estudiar el carácter, el gen que determina el carácter color de la flor. Este gen tiene dos genes alelos posibles. Tenemos que la flor puede ser de color rojo. Alelo rojo. Lo anotamos así, igual que la codominencia en este caso. C de color. Y luego un superíndice con la letra que le queramos poner. En este caso R de rojo. Y aquí B de blanco. Que sería el alelo blanco. Esos son los alelos posibles. ¿Qué es lo que tenemos? Pues que en este caso, si nosotros cruzamos dos organismos que sean homocigotos, vamos a cruzar un homocigoto para el rojo. Tendríamos la flor que tiene un aspecto parecido a esto. Un agujerito aquí, donde se encuentra dentro del pistilo, es de color rojo. Entonces aquí tenemos que es homocigoto para el rojo. Y se cruza con una flor homocigota para el color blanco. Luego tenemos los dos alelos iguales. Como resultado, tenemos una flor rosa. A ver si yo tengo algún rosita por aquí. Sí, aquí tengo un rosado. Entonces nos daría lugar a un alelo intermedio. Esto lo he puesto azul, pero evidentemente no puedo pintar sobre blanco. Pero os imagináis blanco. Entonces blanco y rojo nos da rosa. Entonces nos daría una flor con un fenotipo intermedio entre el color rojo y el color blanco que definen cada uno de los alelos correspondientes. Luego lo colocamos aquí. Y el heterocigoto es una mezcla de los fenotipos puros. Es decir, los que vienen determinados por un genotipo homocigoto. Bien, espérate, vamos a ponerlo aquí para que no haya... Porque esto no es azul. No haya problema. Esta es roja. Y este tiene un fenotipo blanco. Y esta tiene un fenotipo rosa. También se conoce a esta dominancia incompleta como dominancia intermedia. Sin embargo, a mí me gusta más lo de dominancia incompleta. Ya que el fenotipo heterocigoto no siempre intermedia. En este caso, un rosa. Sin embargo, podría ser un blanco rosado. Es decir, que el blanco dominara algo más que el rojo. O un rojo claro. En este caso, que el rojo dominara más que el blanco. Es decir, hay una gama de dominancia. Un rango de dominancia. No es siempre justo intermedio. Por eso a mí me gusta más lo de dominancia completa en lugar de dominancia intermedia. Bueno, pues esto es todo. Como veis, es muy sencillito. Espero que haya quedado claro. Bueno, nada más. Like, suscribiros. Nos vemos en eficiencia. Gracias.